El proceso comenzó al principio de este cuatrimestre, donde bueno, decidimos todos los grupos más o menos sobre qué íbamos a mostrar en los documentales y bueno, la verdad que fue un proceso arduo, sobre todo en relación, por ejemplo en mi grupo, no sabíamos qué hacer al principio, qué mostrar del feminismo, entonces bueno, cambiamos tres veces el tema, entonces bueno, estuvimos ahí investigando un montón sobre lo que íbamos a mostrar, hasta que bueno, al final decidimos hablar sobre el feminismo en la ciudad de Río Cuarto, donde bueno, a partir de eso pudimos contactarnos con las entrevistadas, charlar con ellas, la verdad que fue un proceso re lindo, donde tuvimos el acompañamiento de los profes en todo momento, donde bueno, ellos nos preguntaban todo el tiempo cómo íbamos, cómo avanzábamos, y nada, fue bastante lindo, sobre todo pensar que bueno, personalmente es la última materia de la carrera, entonces terminarlo con este trabajo y mostrarlo en el Leonardo Fabio también es re lindo y emocionante, así que nada, estoy recontenta. Mucho trabajo para decidir a quiénes entrevistar, ubicarlos. Sobre todo en un tema como el nuestro, que es sobre el feminismo, donde es tan amplio, y qué mostrar, qué abarcar, entonces bueno, fue como decidir, bueno, entrevistamos a esta persona, a esta persona, contactarnos, ir a hacer la entrevista, bueno, y también fue un proceso de cómo lo hacemos, charlar mucho con los compañeros, entonces bueno, fue eso. Gracias.